Ahora si desde el principio Pero este es video Mija Ya te la sabes Te la hueles o estas normada Que Alí no Para unir de estos altos Ok Mija Pasa a contestar ¿Qué pasó? Carlota Mi dedo Buenas tardes Aquí estamos preparando el mencurje para los adultos locos Que llevan muchos deditos Ese es el de el El Miguel me iba a preparar Los míos Pero no se que pasó Vamos a ver Todos los caballos se me fueron para abajo Los caballos se me fueron para todos lados ¿Para abajo? Para abajo se me fueron Perdóname Mira todos los que me fueron para abajo Pero bueno Ahí está Vamos a prepararme el mencurje Pásame muchachito Los ingredientes finales El chamois El chamois El chamois El chamois No, para que te limón No Pero si Y el tajín Y el tajín Que yo sí le voy a echar El tajín También he hecho Y un cacahuate Ok Y el limón no está tan bueno El limón no está tan bueno El limón no se le hace el gusto Por ejemplo Se me encurge Se revuelve A ver, a ver, a ver Que vas a razón Y se le echa Los costitos Miren como se ve ¿Estás grabando? Sí Bueno, está muy riquísimo Mira Quedó como un caldo De hecho Quedó como un caldo Es el chiste, ¿no? Que se va como un caldo Se aguarden Y se come entre ellos Yo por lo menos Le echo un poco más de salsa Porque me gusta que este Con salsa Mira Estamos Transmitiendo Ahí Vale, falta un poco de tajín Y la gastritis Que tal, mija Pero mi casi nunca me da Yo soy muy bueno Para estas cosas Chile Todo chile que me quieras dar No, no voy a quejar Y limoncito Todo el cuchillo Yo veo que su cuchillo Todo el cuchillo Todo el cuchillo Todo el cuchillo Vamos a probarlo Mira 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 A ver, tú te vas a preparar El audio Oiga, tú te haces a tus dos titos Eh, pero tú Ya te acabas todo Todo el tiempo Ah, una persona nos está visitando ¿Quién será? Buenas 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 Tú te vas a tus dos titos Ahora ¿Quién será? ¿Quién será esa persona? No, aquí está A ver, pícale Ay, la ya le piqué Pero no aparece Se podrá escuchar este video Ya que no tengo micrófono Pues no, no sé Pero Entonces tú Tú suscitas algo por aquí Porque la señora te lo vi Y te hace caldo ¿Quién es un caldo? Por primera vez Bueno, por segunda o tercera Quinta vez que está en Miguel Aquí en mi casa ¿Sí, no? Por caso Y pues Así me quedaron Los míos ¿Qué? Perdón Los míos Se miran así Que me quedaron Al parecer Bien El Miguel Me grabó Pero pues El video de esa grabación Este me lo va a pasar después Para poderlo editar El mío me quedó así Es que El platito El platito El platito Pues subí un video a YouTube Bueno, hice un en vivo De dos minutos Y pues creo que fracaso ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí con O sea La verdad Muy mala Por eso pues Pues subí un video con audio Bueno Bueno Pues ¿Qué tal te está pareciendo esta noche? Que ya va a ser la una Muy bien Amiguitos Todo muy padre Muy nice Mira con esos Los locos Bien locos Más poquitos Que locos Muy bien El tuyo pues Se revolvió todo Y tú voy a atacar La Pues yo te ayude ¿No? Si no pues ni lo hubieras hecho Pero cambia Esos son míos Yo voy a hacer Y yo quito Toda Toda Se me cayó el evento Este video ¿Dónde quieres que vaya? ¿En mi canal principal? ¿O en el segundo? ¿Qué tenemos? Pues en el segundo ¿Por qué en el segundo? Porque es que más divertido Ya Bueno Bueno Creo que eso es todo Amiguitos Bueno Esto es todo Amiguitos Los dejo Con Mis Tocos Que me quedaron Pues bien Bye Mira Pero tú te vas a preparar ¿Por qué? Miren amiguitos Estamos en vivo Por primera vez No sé si Esto se está grabando Así Si se está grabando Pero no sé El audio El audio Oye tú Tú te haces de tus dos titos Ey pero tú Ya te acabas todo Todo el audio Todo el audio Ah una persona nos está visitando ¿Quién será? Buenas Buenas Tú das a tus dos titos Ahora ¿Quién será? ¿Quién será esa persona? No Aquí está A ver pícale A ver pícale Ya le piqué Pero no aparece Se podrá escuchar este video Ya que no tengo micrófono Pues no Pues no, no sé Pero Entonces tú Tus suscritos A ver pícale Porque la señora Se los vi Y para ese caldo Quiero un caldo Por primera vez Bueno por segunda O tercera Quinta vez Que está el Miguel Aquí en mi casa ¿Sí no? ¿Qué caso? Y pues Así me quedaron Los míos Víjate Los míos se ven así ¿Qué? Perdón Los míos Se miran así Que me quedaron Al parecer Bien El Miguel Me grabó Pero pues El video De esa grabación Este me lo va a pasar Después Para poderlo editar Eso era ya Es que El platito El platito Pues subí un video A YouTube Bueno hice un en vivo De dos minutos Y pues creo que fracaso Bueno ya lo mojaste Ahí la puro Me curge Nada más Aquí Sigue puro Los puro líquidos Y cosas así Este Echale deditos Echale deditos Al gusto Como los que pasan Al gusto Mio 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 ¿Para quiénes Cómo se llamarla? No sé ¿Y falta el termino? También lo tengo Mira Mira Preparación Termino No es No ¿Por qué no? No lo hagas No lo hagas así ¿Ves ahí? Pues a ver, a ver qué sale Tengo que llevar yo un poquito porque si ya agarras las patas que oliste, ahora déjame llevarse un... Pon tu tenedor Y que más hace falta el tajín, ¿verdad? Si Aquí haciendo nuestro ratito Toma, toma Mmm, pues el lechuga ¿Y qué? ¿Ahora qué? Déjale la mezcla Se le barro toda acá, no sé Se le barro por un montón Alrededor, todo alrededor Para que sea bonito Pero más bien, haz este líquido más para allá para que no se te haya chorrea por una esquina O sea, ábrelos más ¿Qué? Se hacen para que no se te chorrea, o sea, muévelo porque ahí se lo hacen un charco ¿Dónde? Ahí no se hace un montón de cosas Espándalo por todos Espándalo por todo el liste Espándalo por todo el liste